No se puede pasar por Francia y dejar de beber champagne. Esta bebida es como un sentimiento nacional. Es como el whisky para los ingleses. En Buenos Aires la bebemos cuando celebramos algo. Celebro haberla conocido. Lo mismo digo. ¿Y a qué voy a creérmelo? ¿Por qué no va a creerlo si le estoy diciendo la verdad? Oh, pero no es tanta la competencia. Sus enamorados la persiguen por todo el mundo. Roberto no es mi enamorado. ¿Qué es entonces? Es el padre de mi hijo. Nada menos. Nada más. Creo que fui clara. Sí, 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 sí. Lo contundente, o sea... Yo me ponía en el lugar de ese hombre que... ...que había viajado tantas horas para reconquistar a la que fue su mujer... ...y de pronto se encontraba con su vida analizada frente a un desconocido. Él provocó ese análisis. Jamás debió haber dicho que éramos su familia. Pero lo son en forma natural. No. Él formó otra. ¿Y eso le dolió a usted mucho? Imagínese. Yo era muy jovencita y estaba enamorada de un hombre que había prometido casarse conmigo. Y un día me enteró por los diarios... ...que él se casaba con otro. No importaba el hijo... ...no importaban las promesas hechas durante años... ...se casaba con otro. ¿Y en ese momento la perdió? Sí. ¿Y cuándo intentó regresar a usted? Cuando murió su mujer. No. Tal vez si no hubiera muerto... ...no hubiera regresado nunca. Es lo que yo pienso. Ya conoce toda la historia desde el principio. Pero él la quiere. ¿Usted cree? Si no, aquí ya no la seguía hasta aquí. Creo que quería ver a su hijo. No, no, no. No tenía celos de mí. No tendría celos de su hijo. Es verdad. ¿Y qué piensa hacer con él? Tolerar lo que otra cosa pueda hacer. ¿Y esa actitud se la reprocha, Tony? Sí. No está de acuerdo. Los jóvenes son intransigentes. A veces demasiado. No les interesa la diplomacia. A usted, sí. No puedo ser ruda con él. Ya ha sido clara que voy a ser... Echarlo. Es el padre de mi hijo. El pasado... ...pesa mucho. Sí. Pero no decide el futuro. Sus ideas parecen... ...claras. Parecen nada más. No sabemos... ...qué es lo que se oculta... ...si no se oculta algún rencor... ...detrás de tanta lógica y... ...y no sabemos... ...si están sangrando las saídas. No, no, no hay nada de eso. El amor suele tomar formas muy curiosas. El amor se acabó. Sin embargo... ...se acabó, George. El amor se acabó. ...y me Leonardo Flightestro... ...y me dio, muchas veces... ...yo heurezca... ...qué es que se acrese...